Es que todo es una medida de Chile. Correcto. O sea, en Santiago de Chile, andan ahí, mídese que mídese. Ay, qué cosas. Y bueno, vámonos con cosas aún más extrañas, porque han sido lanzadas al espacio en las diferentes misiones de la historia basándonos en la lista que publicó de Telegram. Les voy a presentar tres objetos y ustedes me tienen que decir cuál no ha ido al espacio todavía. Ahí hay un puerco, mi querida Pau. Pau se está haciendo, güey, con los puercos. ¿Cuál puerco? Y me parece, compañeros, que es importante. A ver, lo pago. ¿Cuál puerco lo pago? Échale, que aquí ya necesita... Aquí está así de, paga el puerco, Pau. Pero son las cosas que no han ido al espacio todavía. Y a ver, las cosas que son. A ver, primero, dos litros de slime, que es una goma pegajosa de colores, así que se hace grandota. Un peluche de Alph de Mariana. O un juguete de Buzz Lightyear. Que no ha ido al espacio. Que no ha ido al espacio. La única cosa que no ha ido. A ver. El slime, yo digo. El slime, porque yo creo que se comporta de maneras muy extrañas en el espacio. Se hace grandote y chiquito. Todas dicen que el slime no ha ido. Pues Alph, siento que se ha ido y Buzz Lightyear habría sentido. Alph viene del espacio. No, pero el peluche sí creo que algún astronauta se lo llevó. El peluche. Entonces, ustedes creen eso, pero les tengo una noticia. ¿Está bien? ¿Por qué? Lo que no conoce aún el espacio es Alph. Porque sí ha viajado el slime. El canal de televisión de Nickelodeon envió el año pasado dos litros de slime, la popular goma pegajosa de colores y lo anterior con el objetivo de averiguar, justo como dijo mi querida Mariana, cómo se comporta este fluido allá en el espacio, en la gravedad. ¿Cómo la ven? Bien. Ok, bien. Pues muy de Nickelodeon. Hay que mandarle el slime es muy Nicolás. Sí, es una pena, pero bueno, todavía tengo, estamos empezando apenas, todavía hay oportunidad, hay oportunidad de crecimiento. Ahora, la ronda número dos. ¿Qué cosa no llevaron? Una langosta, una esperma de ratón o arañas tejedoras. Del motorratón, esperma del motorratón. Esa araña sí habla inglés, Mariana. Qué horror. Y ahí está el motorratón morado. Yo creo que la... Yo digo que la araña monolingüe. Yo digo que la langosta. ¿La langosta no ha ido? No. Yo voy a decir, es que la esperma sí fue. Sí fue. Me consta. Ah, ¿qué onda? Nunca mejor dicho, me consta. La araña tejedora. No fue. La araña tejedora. Yo también digo. Pues, ¿qué creen? Que lo que no ha ido al espacio es justo la langosta. Y los que sí han viajado es el esperma de ratón, como Ani confirma, porque un equipo de científicos quiso saber qué pasaría con la esperma de un ratón en el espacio. Motorratón. ¿Qué pasó? En el 2013 lanzaron estas muestras que permanecieron más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional. Ok. ¿Y las arañas? Las arañas tejedoras viajaron al espacio también en un recipiente con comida y luz necesaria. Esto para observar cómo se comportan los animales sin gravedad. ¿Y qué le pasó? Pues no sabemos. No sabemos qué pasó con esa araña. En breve. Ahorita. Y la tercera ronda, a ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no ha viajado? ¿Un dibujo de un pene? Small dick. ¿Tierra del montículo de un estadio de béisbol? ¿O una batería musical? Esto está difícil. ¿Cómo mandan estúpidos? Yo siento que la batería no fue. Ocupa muchísimo espacio. A ver. No, porque el micropene, ¿qué? O sea, es un dibujo. Es un dibujo. Sí, un dibujo de uno. Lo llevó el astronauta, sí. Aparte, amor, el micropene. Es un micropene. Es así porque alguna astronauta... El canelo sabe de eso. El canelo no fue. ¿Qué dice el canelo? A ver, ¿por qué votas? La batería no cabe. No cabe. Pues muy bien, chicas. Lo que no fue al espacio fue la batería. El dibujo del pene fue hecho por Andy Warhol a bordo del Apolo. Y el montículo del pitcher del estadio de los New York Yankees. Del pitcher. Fue transportado por el astronauta y fan de béisbol Gareth Riesman en el 2008. Estuvo buena. Sí llevan puras cosas que no son tan necesarias, ¿no? ¿Qué llevarían ustedes al espacio? Agua de chía. Agua de chía. Café. Un croissant, ¿no? Sí, algo de comer. ¿Tú? No, no lo sé. Tal vez, este... Pues algo para entretenerme. Libros, una computadora, películas. El vibrador. El vibrador también. Ya está ya. Janice. A Janice. Oigan.